Ya estamos de regreso, llegó el momento de celebrar con la cuarta mujer más bella del universo, es Brianna Chamorro y queremos agradecer de manera muy especial a Sushi To Go por habernos traído estos deliciosos rollitos de sushi para que ella no se olvide de Japón y por supuesto también a la Champagne Mad Fashion de toda Nicaragua, Philippe Foria, que siempre está pendiente de las reinas de belleza y no podía faltar el brindis, Brianna Chamorro. Claro, qué riquísimo. Así que en estos instantes, mientras trato de abrir este champán, me vas a enseñar a utilizar los palillos, ¿te parece? Claro, claro que sí. Además, yo te digo, cuando comienzas a comer en Japón, se dice Itarakimasu. Itarakimasu. Así es. Itarakimasu. Itarakimasu. Es como para desearte buen provecho, digamos. Oh. Así es. Me encanta. Sí. Itarakimasu. No puedo. No me puedo ir a Japón como Brianna. Hay que practicar, hay que practicar. Increíble, Brianna. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Itarakimasu. Itarakimasu. Así es. Y luego ya procedes, obviamente, a tomar los rollitos. Así es, así es. Vamos a hacerlo entonces. Vamos también a realizar el reto del Manicue Challenge. Perfecto. Así que mientras vos estés, no importa. Vos vas a enseñarme en estos instantes cómo comer este rico sushi. Ok. Y mientras yo abro la champán, cuando vos escuches el... En ese momento, iniciamos el Manicue Challenge. ¿Te parece? Ok. Lo mantenemos el Manicue Challenge. Lo mantenemos el Manicue Challenge. Ahorita hagamos las actividades. Ok. Todo el mundo está con nervios en el estudio porque dice, ¿hacia dónde va el tapón de la champán? Sí. Entonces, siempre... ¡Eso! ¡Lo hicimos! ¡Felicidades, Briani Chamorro! Tenemos que brindar. Obviamente, esto merece una celebración con estilo personalizado. Estoy con la cuarta mujer más bella del universo. Es increíble que sea de la tierra, de lagos y volcanes. Pero eso, Briani, demuestra que en Nicaragua hay mujeres penconas. Así es. Mujeres trabajadoras que luchan por sus objetivos. ¡Perfecto! Y ahora sí, brindamos por el éxito de Briani Chamorro y te decimos, felicidades, Briani. Gracias, gracias. Sos un orgullo, nicaragüense. Gracias a todos nicaragüenses que me han apoyado. ¡Delicioso! Así es. ¡Delicioso! Y ahora enséñame a comer sushi con estilo japonés. A ver, abrí tus palillos, sí. Vamos entonces a aprender. Siempre ponete un poquito de salsa de soya por aquí y para vos. ¡Qué delicioso! Imagínense, estoy aprendiendo a utilizar los palillos. Nada más y nada menos que con la cuarta mujer más bella del mundo, no me cansaré de decirlo. Yo te digo, yo estoy... Ahora, ¿cómo lo coloco? Mira, yo lo coloco entre estos dos dedos. Y con esto yo los controlo. El dedo en medio. Sí. Entonces, este más para atrás y este controlando el de abajo. ¡Qué complicado, Briani! ¿Cómo hiciste en Japón? Yo te digo, yo... Yo, desde hace rato me encanta la comida japonesa. Entonces, toda una experta siempre me decía... Esa era una estrategia tuya. Ya ibas aprendiendo para no pasar vergüenza en Japón. Sí, y siempre me decían, ¡Ala! Y cómo sabes manejarlos tan bien. Y yo, ya me fascina la comida. Quiero decirles que no lo pude hacer. Entonces, al mejor estilo nicaragüense. Briani lo hace como se lo enseñaron en Japón y ve al estilo nicaragüense. Lo siento. Voy a perder el protocolo y en las redes sociales me van a atacar. Briani, qué delicia. Una vez más, felicidades. Muchas gracias. Estamos orgullosos de vos. Muchas gracias. Y viene más el próximo año con Briani Chamorro. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y nos vemos mañana en Punto de las 6 por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. ¡Suscríbete al canal!